Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde Dios mío. Muy buenas tardes a cada uno de nuestros oyentes de Radio Natividad 101.7 FM Y también por cada uno de nuestros oyentes a través de la página web Radio Natividad TV.com Cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Les saluda el seminarista Ángel Palomino del segundo año de discipulado en la etapa de filosofía del Seminario Santo Tomás de Aquino. Les saludamos a cada uno en este espacio Configurando Pastores al Estilo de Jesucristo. Un programa hecho para un espacio de compartir, de disfrutar, de aprender. Un espacio en el cual se da una unión entre el seminario y el pueblo de Dios. Aquí compartiendo con ustedes en las diferentes cosas que se dan para el programa del día de hoy. Vamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En el día de hoy vamos a tener un cronograma bastante dinámico, bastante de aprender sobre nuestra diócesis, de lo que siempre se ha hecho en este tiempo, de la lectura de una carta apostólica dada por nuestro Santo Padre. Y también un momento de reflexión. Para ello entonces vamos a dividir el cronograma de este programa en tres verbos. Información, formación y reflexión. En el siguiente espacio vamos a ver lo que es la información, unas pocas y breves informaciones sobre lo que pasa en nuestra diócesis, lo que pasa en la Iglesia Universal y lo que acontece también en nuestro seminario. En el segundo espacio vamos a ver lo que es la formación, que es la continuación de la lectura y reflexión de la carta apostólica de Siderio de Sideravi, una carta hecha por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, sobre la formación de la liturgia. Y también ya para el tercer espacio vamos a ver un espacio de reflexión, un espacio en el cual vamos a meditar algunas cosas, también con referencia a lo que es este programa, Configurando Pastores al Estilo de Jesucristo. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien en sus casas, aquí en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Estamos en una tarde de lluvia, una tarde bastante agradable para pasarla en familia, para sintonizar una de las mejores emisoras católicas del Táchira. Y bueno, aquí estamos acompañándoles en esta tarde de hoy. Esto es Configurando Pastores al Estilo de Jesucristo y vamos con una pausa, un corte comercial y empezamos con nuestra programación. ¡Oh! Si no te tengo, me pierdo en este mundo Un abismo profundo se cree en mi interior Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino Nada tiene sentido sin ti en mi corazón Eres la razón de mi vivir Si no estás, no puedo respirar Eres lo más grande para mí Eres el mejor de los amigos Eres quien me ayuda a caminar Eres todo lo que necesito Si no te tengo, nada tiene sentido Ya no escucho el sonido de tu corazón Si tú no estás, no me faltan las palabras Se pierde mi mirada No da vueltas el reloj Eres la razón de mi vivir Si no estás, no puedo respirar Eres lo más grande para mí Eres el mejor de los amigos Eres quien me ayuda a caminar Eres todo lo que necesito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Papa Francisco regresó de su viaje apostólico de Kazajistán, un viaje en el cual se manejó una temática muy hermosa en el acompañamiento de cada uno de los oriendos de ese lugar. En la diócesis de San Cristóbal seguimos en los preparativos para el centenario. Ya se ha arrancado con la temática del centenario, pero ahora se está preparando para el gran día central que se ha hecho una increíble publicidad, se ha hecho un recalcamiento muy importante de lo que es la misa central del 12 de octubre. El 12 de octubre en Pueblo Nuevo, en el campo cubierto Campeones del 97, tendremos la Eucaristía del centenario de nuestra diócesis. También en el marco de este centenario, de que también forma parte de ese centenario nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, en el próximo 2025 tendrá su temporada centenaria. Entonces, también se agarra en conjunto de estos 100 años de la diócesis y se está haciendo una serie de publicaciones, en la cual en esta semana se ha dado inicio con una publicación de nuestro seminarista Carlos Peña sobre una reflexión de los 100 años que estoy mencionando sobre nuestro seminario, lo que ha transcurrido y todo lo que conlleva el seminario en la diócesis de San Cristóbal. Va a ser artículos breves. El artículo de nuestro seminarista consta de seis páginas, seis páginas llenas de mucha información y de mucho conocimiento acerca de lo que es nuestra casa de formación. También va a haber posteriores publicaciones que se van a publicar por Latinamente, de la licenciada Aideus Eche, del doctor César Pérez Vivas, el licenciado José Antonio Pulido, el doctor Luis Hernández Contreras, el premítero Edgar Sánchez, Monseñor Juan Alberto Ayala y Monseñor Mario Moronta. Cada uno de estos personajes van a realizar también sus publicaciones y es hermoso tomar en cuenta cada uno de los aspectos que van a dar. Se va a ver la diócesis desde muchos ámbitos, desde muchas perspectivas, desde el área pastoral, del área académica, desde cada una de las cosas que engloban este centenario de nuestra diócesis, todo lo que ha concurrido y todo lo que ha visto. También, para más profundización, se da el congreso del centenario que se ha tenido durante este año. El próximo 27 de este mes se va a tener el siguiente capítulo de este congreso en el Seminario de César Santo Tomás de Quino. Invitados cada uno para ese saber, ese conocer un poco más y profundizar todo lo que involucra a nuestra diócesis en él, en el Táchira. En nuestro seminario todavía se mantiene en una temporada vacacional. Ahorita están allá nuestros compañeros del año de pastoral preconfigurado y del primer año de configuración. Ellos están allá haciendo su respectiva semana de cuidado. El ingreso de cada uno de nosotros va a ser el 25 de septiembre. Luego de haber tenido el mes pasado, ya ahorita a mediados, todavía se hace memoria de las misiones del seminario, en el cual invitamos a cada uno de ustedes a que vean el resumen informativo de las misiones que están publicadas en cada una de las plataformas de YouTube, Instagram, de Facebook, de nuestro seminario y de la diócesis. Y allí pueden saber un poco de lo que aconteció en el mes de agosto, lo que se hizo en el área pastoral para la Iglesia Universal. No solamente fue para nosotros, sino también para el pueblo de Dios. Bueno, con esto concluimos esta primera parte de los tres verbos que nos van a acompañar. Esta parte de información, del conocer, qué está sucediendo esta semana. Y vamos con otro corte musical. Agradecidos con cada uno de ustedes por su escucha a través de nuestra emisora Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Y también a los que nos siguen a través de www.radionatividattv.com. Vamos con más música. 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 Que se respire en mí tu amor y agradarte Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción Que tu perfume sea mi honor, tu humildad, mi ambición Hacer tu voluntad y yo quiero vivir en tu presencia Disfrutar de la pureza que me da tu santidad Quiero vivir bajo tu unción Que se respire en mí tu amor y agradarte Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción Que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción Que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción Sintonía a esta radionatividad Continuamos con nuestro segundo verbo El segundo verbo que nos acompaña es formación Una formación en la cual nos la brinda la carta apostólica De nuestro Papa Francisco de Siderio de Sideravi Una carta que salió hace poco Hablando sobre la importancia de la formación de la liturgia Vamos a tomar esta lectura y reflexión, profundización A partir de los numerales 30 De allí en adelante hasta que nos pueda dar un buen espacio Y no se nos maneje un lenguaje demasiado espeso Ya que esta parte nos acompaña de una manera muy hermosa Y también muy fuerte En el numeral 30 dice así Concluyendo la segunda sesión del concilio San Pablo VI se expresaba así Por lo demás no ha quedado sin fruto la ardua e intrincada discusión Puestos que uno de los temas El primero fue examinado Y en un cierto sentido el primero también por la excelencia intrínseca Y por su importancia para la vida de la iglesia El de la sagrada liturgia Ha sido terminado y es hoy promulgado por nosotros solemnemente Nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado Nos rendimos en esto el homenaje conforme a la escala de valores y deberes Dios es el primer puesto La oración nuestra primera obligación La liturgia la primera fuente de la vida divina que se nos comunica La primera escuela de nuestra vida espiritual El primer don que podemos hacer al pueblo cristiano Que con nosotros que cree y ora Y la primera invitación al mundo para que se desate en oración dichosa Y verás su lengua muda Y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros Las alabanzas divinas y las esperanzas humanas Por Cristo Señor en el Espíritu Santo Esto es lo que habla nuestro numeral 30 De Desiderio de Sibiravi Retomando lo que expresó San Pablo VI En la segunda sesión del concilio Del concilio Vaticano II Que fue dado el 4 de diciembre de 1963 Unas palabras que demuestran Lo primordial y la importancia de lo que es La liturgia para cada una de nuestras vidas Bueno, incluso en el apartado Que bueno, se empezó a leer la semana pasada Con nuestros compañeros Juan José y Alexis Que tiene el título La necesidad de una seria y vital formación litúrgica Aquí en esta parte pues ya se está retomando Y se está mostrando de que esta necesidad Ya se viene no solamente de ahorita Sino que se viene demostrando desde mucho tiempo atrás Desde el concilio Vaticano II Se hace la referencia aquí De lo importante y lo vital que es para nosotros Entonces me encanta esta parte Cuando habla de la escala de valores Que tiene que tener un cristiano Dios en el primer puesto La oración, nuestra primera obligación Y la liturgia, la primera fuente De la vida divina que se nos comunica Allí pues está todo manifestado De que por medio de la liturgia Pues nos vamos a conducir perfectamente Para tener una oración veraz Una oración concreta Más estable Más como se nos tiene que dar Cada una de las cosas dadas en la liturgia Es para comunicarnos y llevarnos cada vez mejor al Padre Unos medios para poder mejorar nuestra oración Y así poder tener A Dios en primer puesto En el siguiente numeral Numeral 31 Habla de la siguiente manera En esta carta No puedo detenerme en la riqueza De cada una de las expresiones Que dejo en vuestra meditación Si la liturgia es la cumbre a la cual Tiende la acción de la iglesia Y al mismo tiempo La fuente de donde mana toda su fuerza Comprendemos bien lo que está en juego En la cuestión litúrgica Sería banal leer las tensiones Desgraciadamente presentes En torno a la celebración Como una simple divergencia Entre diferentes sensibilidades Sobre una forma ritual La problemática es Ante todo Eclesiológica No veo como se puede decir Que se reconoce la validez del concilio Aunque me sorprende un poco Que un católico pueda Presumir de no hacerlo Y no reconoce Y aceptar La reforma litúrgica nacida De la Sacro Santum Concilium Que expresa la realidad De la liturgia En íntima conexión Con la visión de la iglesia Descrita Admirablemente Por la Lumen Gentium Por ello Como expliqué En la carta enviada A todos los obispos Me sentí En el deber De afirmar Que los libros Litúrgicos Promulgados Por los santos Pontífices Pablo VI Y Juan Pablo II En conformidad De los decretos Del concilio Vaticano II Como única expresión De la Lex Orandi Del rito romano La no aceptación De la reforma Así como una comprensión Superficial De la misma Nos distrae De la tarea De encontrar Las respuestas A la pregunta Que repito ¿Cómo podemos crecer En la capacidad De vivir plenamente La acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir Asombrándonos De lo que ocurre Ante nuestros ojos En la celebración? Necesitamos Una formación Litúrgica Seria Y vital En este numeral Ya Habla De una forma Más contundente Nuestro Santo Padre De que Ya desde antes Se muestra Con Ya los santos Pontífices Pablo VI Y Juan Pablo II Que ya ellos Habían Demostrado La seriedad Y la vitalidad De lo que implica La liturgia Para la vida De un cristiano Y entonces Ahí ya lo habla De una forma Más fuerte Vuelvo A leer esta parte La problemática Es ante todo Esclesiológica No veo Cómo Se puede decir Que se reconoce La validez Del concilio Aunque me sorprende Un poco Que un católico Pueda presumir De no hacerlo Y Y no aceptar La reforma Litúrgica Nacida De la Sacrosanto Un concilio Ahí ya habla De que No No podemos Hablar De una validez Del concilio Sin reconocer Todo lo que Todo lo que Implica Todo lo que Ha mostrado Este Concilio Vaticano II Que ha traído Tantas cosas Positivas Para nuestra Iglesia Universal De que La liturgia Alimenta La vida Cristiana Y la ayuda A guiarse De cada De cada una De las cosas Que hace en su Obrar En cada una Perfecciona Su manera De Alabar a Dios De reconocerlo Y adorarlo Entonces Ya aquí habla Y nos invita A observar A meditar A leer Cada uno De los Escritos Por estos Santos Padres Pablo VI Y Juan Pablo II Entonces De allí Pues también Tenemos como Tarea Leer cada uno De los escritos De estos Santos Padres En los cuales Muestra Y verifica Todo lo que Hemos meditado En estas En estas semanas Sobre esta Carta apostólica De que no es Algo que Simplemente Ocurre ahorita Sino que ya Se ha mostrado Desde tiempo Anterior Terminamos Con la lectura De este Numeral 32 Volvamos de nuevo Al cenáculo De Jerusalén En la mañana De Pentecostés Nació la iglesia Célula inicial De la nueva humanidad Solo la comunidad De hombres Y mujeres Reconciliados Porque han sido Perdonados Vivos Porque Él está vivo Verdaderos Porque están Habitados Por el espíritu De la verdad Puede abrir El angosto Espacio Del individualismo Espiritual Este numeral Corto Da Una clara Muestra De lo que Implica Al reconocer Todo lo que Se ha dado En este Tiempo De volvernos En el cual Todo inició En el cual La iglesia Nació La mañana De Pentecostés Entonces Ya se habla De esta célula Inicial De la nueva humanidad De este De este Punto de partida En el cual Ya la iglesia Nace Y se empieza A promulgar Solo la comunidad De hombres Y mujeres Reconciliados Porque han sido Perdonados Vivos Porque él Está vivo Verdaderos Porque están Habitados Por el Espíritu De la verdad Puede abrir El angosto Espacio Del individualismo Espiritual No hay más Palabras Para describir Este numeral 32 Que nos muestra El Papa Francisco De una manera Muy hermosa Y reconocer De que En la iglesia Que nos encontramos La iglesia Católica Es una iglesia Universal Y es Una iglesia De que Ha partido Desde esa mañana De Pentecostés Y todo lo que Ha dado No es Por darlo Sino que Tiene una profundidad Y lo cual Nos ayuda La cual En numerales Anteriores Habla La habíamos Ya meditado De que La iglesia Ofrece Ella es Un instrumento Para Ofrecernos Cómo adorar A Dios De una mejor Manera Vamos con Un corte Comercial Hemos terminado Este segundo Verbo De formación En la cual Nos ayuda A nuestro Papa Francisco En esta carta Te vamos Con más música Y continuamos Con nuestro Tercer verbo La reflexión Por todo lo que Has hecho Canto salmos Para ti Por tu glorioso Nombre Me postro Ante ti Grandes Son tus obras Tuyo es el poder Que toda la tierra Se incline ante Él Te damos Gracias Te damos Gracias Te damos Gracias Y te bendecimos Dios nuestro Rey Permitiste las pruebas Que pasara por el fuego Mas me diste las fuerzas Y hoy soy un ser nuevo Soy testimonio De lo que hiciste en mí Que suba la alabanza Como incienso Hasta aquí Te damos Gracias Te damos Gracias Te damos Gracias Te damos Gracias Gracias Que tú eres Bendito No me apartes De tu amor No cíclame Y me escuchas De mi Señor Te damos Gracias 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 Gracias Te bendecimos Dios nuestro Señor Rey Configurando pastores En Natividad En Natividad Proseguimos con Configurando pastores Al estilo de Jesucristo Este espacio Como lo mencioné Al principio Un espacio Para compartir Disfrutar Aprender Y ahora También Para este tercer tema Este tercer verbo Que nos acompaña Reflexionar Entonces Para ello Pues vamos a iniciar Con el título Que conlleva este programa Configurando pastores Al estilo de Jesucristo ¿Por qué se llama así? O Más que ¿Por qué? Más bien El que quiere decir El título de este programa Entonces Vamos a Enfocarnos En la primera palabra Que es Configurando ¿Qué es configurando? Primero Tenemos que reconocer Que es Un verbo En presente continuo Que se está Efectuando ahorita El presente continuo Es algo Que estaba haciendo Que lo hago ahorita Y que Posteriormente También lo Continúo Elaborando Entonces Ahora Es un caminar Un Algo continuo Ahora ¿Qué es configurar? Configurar Es Dar forma Dar una forma Entonces Es como Cuando yo agarro Una plastilina La plastilina Tiene Una forma Cuando yo la agarro Pero Después Yo la moldeo A una forma Que yo quiero ¿Y cuál es la forma Que yo le quiero dar? Pues Ya el título no lo dice Configurando pastores Al estilo de Jesucristo Entonces Nuestra vida Vamos a darle forma De Jesucristo Pero ¿Por qué dice Al estilo? Porque ese estilo Va a ser guiado Por esa misma persona Por la que queremos Moldear nuestra vida Jesús Entonces ¿Cómo vamos a darle forma? ¿De qué forma le vamos a dar? Para que se parezca A lo mejor a Jesús Es De una forma Muy Interesante Como Él lo quiera Como Dios lo quiera En cada una De nuestras vidas A cada persona Se le Asigna Dios le asigna En el momento De su nacimiento Una tarea Para la cual Nosotros tenemos Que dar forma A lo largo De nuestra vida En una forma Para ayudar A los demás Ya sea Diferentes maneras De enseñando Curando Cuidando Simplemente Dando O escuchar Este Cada uno De estos Este Cada uno De estos verbos Que acompañan Lo que La forma Que quiere darnos Dios Es lo que llamamos Como vocación Y también por ello Es que Cada uno de nosotros Es un espacio Dado por nosotros Los seminaristas A cada uno de ustedes Mostrándole la vocación Que nos ha llamado Dios a nosotros O que queremos Darle forma Este Una forma Jesucristo Pastor Una forma Jesucristo Sacerdote Que queremos Dar en nuestras vidas Y con ello Invitar a cada uno De ustedes También a que Encuentren La forma Que quieren Jesús La forma Que quiere Jesús Con cada uno De ustedes Con cada una De sus vidas Si están ya Sirviendo en una parroquia Si no están sirviendo En una parroquia Entonces buscar Cómo puedo ayudar Cómo puedo ayudar A Jesús Para que Motive Y guíe A nuestro pueblo De Dios Que formamos parte Cada uno De nosotros Entonces Ante ello También sale La interrogante Que justamente Lo acabé De mencionar Cómo saber Cómo saber Qué quiere Dios Para nuestra vida Cómo Descubrir La vocación Que quiere Para cada uno De nosotros Entonces De allí Viene ya Dando forma A la reflexión Que guía Este Este cuarto segmento Cómo saber Qué forma O qué forma Quiere Dios Con nosotros Para ello Es importante Tres cosas Atención Meditación Y aceptación Atención A qué Atención A cada una De las cosas Que se nos presentan En nuestra vida Atención A cada Como dicen Atención A los signos De los tiempos Mirar Qué es lo que Me rodea Qué es lo que Puedo hacer Atención A mis capacidades De qué forma Yo puedo ayudar A Dios Entonces De allí Agarra La segunda El segundo paso Meditar Si yo soy bueno Para cantar Si yo soy bueno Para Este Hablar Si yo soy bueno Para escribir Si yo soy bueno Para simplemente Escuchar O Si soy bueno Si soy bueno Para orar Meditar De qué forma Cada una de las virtudes Que tengo en mi vida Puedo ayudar a Dios De qué forma Puedo ayudar al pueblo Para que Al pueblo de Dios Para que conozca a Dios Y de allí Entonces En medio de la meditación También me va a salir La respuesta Dios A cada uno de nosotros Nos dio una pequeña Vocecita Que se llama Conciencia Que En una De una forma También se le Atribuye Que es la voz Del Espíritu Santo Hablando cada uno De nosotros Cuando hacemos Una mala acción Siempre está La conciencia allí No lo haga No lo haga Y uno siempre Tiene ese remordimiento De que Será que lo hago Será que no lo hago Esa es la voz de Dios Para las cosas buenas Y para las cosas malas Está allí presente Entonces En medio de esa meditación De qué es lo que quiero En mi vida O qué es lo que quiere Dios En mi vida Mejor Entonces También se nos va a revelar Exactamente Qué es lo que Tenemos que hacer Y de allí viene La tercera parte Que es La aceptación Ser capaces De aceptar Qué es lo que quiere Jesús En mi vida Porque hay muchas personas Que descubren Que cada una De las cosas Que Dios quiere Consigo Pero no son capaces De aceptarla No son capaces De agarrar El reto Que pone Dios Para cada uno De nosotros Que Él sabe Porque Si nos pone el reto Es porque sabe Que podemos cumplirlo Entonces Muchas personas No son capaces De aceptarlo Han Hombres que Descubren Que lo suyo Es el sacerdocio Pero dice No Mis amigos Mi entorno familiar No me va a apoyar Este El que dirán Tantas cosas Obstaculizan Que yo pueda Aceptar Lo que quiere Jesús Conmigo También No solamente Para el sacerdocio Sino Para el El labor Del cada día Dios me pide Que Un ejemplo Doy un ejemplo Mi Santa Madre Llega Cuando Laboraba En farmacia Pública Siempre daba Este Una vez a la semana La donación A alguien Alguien llegaba Pidiendo una medicina Pero no tenía Como pagarla Entonces mi mamá La compraba Y se la daba A las personas Entonces A veces Pide Esos pequeños Detallitos Dios para cada uno De nosotros Y no somos capaces De aceptarlo Si solamente pide Que ayudemos A un viejito Que siempre pasa Por la misma calle Y le cuesta Aceptémoslo Y pongámonos En cada Encaminados Para Responder Al llamado Que nos da Dios A esa vocación Una vocación En acciones Y una vocación En toda nuestra vida De allí Pues va a salir Algo muy impresionante Que Es una palabra Poco conocida Y a las cuales Se la vengo a compartir Al tener la atención La meditación Y aceptación Vamos a conseguir Una Kairosclerosis ¿Qué es esta Kairosclerosis? La palabra Se define De la siguiente manera Es Ese preciso momento En el que te das cuenta De que eres feliz Y lo disfrutas Una palabra De que Lleva mucha profundidad ¿Por qué me va a dar Una Kairosclerosis Al momento De Aplicar Estas tres cosas? Porque El gozo Que produce El estar En el camino De Dios Y Llevar todas las cosas Bien De la mejor manera Y al momento De hacer esto Usted va A motivar A muchas personas Usted va A guiar A muchas personas Y va a darle A conocer a Dios Va a conseguir Ese momento Ese momento De alegría Ese preciso momento Donde disfrutas Cada una De las cosas Que conlleva Entonces A través De toda esta Reflexión De este tercer verbo Que nos acompaña En este segmento Les invito El seminario Y Cada una De las personas Que guían Este programa Invitamos A que reflexionen Presten atención A todo lo que Les rodea Y a todo lo que Cada uno De nosotros somos Meditar ¿Qué puedo Hacer con ello Para ayudar A nuestro Señor Jesucristo A guiar Al pueblo De Dios A mostrarles A Dios Y aceptarlo Ser capaces De aceptarlo Ser capaces De dar el paso A cada una De las cosas Que nos invita Dios Ese momento Para dar el paso Es un momento De miedo Es un momento De pánico En el cual Uno piensa Que va a pasar Muchas cosas negativas Pero al momento De uno dar el paso Se va a dar cuenta De que lo que Guía A Dios Lo que Nos guía A Dios Va a ser Algo hermoso Muy bien Vamos con otro Corte musical Con este A raíz de este Momento De reflexión Inspirados Cada uno De ustedes A responder Al llamado Que nos hace Dios A esa vocación Vamos con otro Corte musical Y ya Llegaremos Al último segmento Del cual Ha sido Predestinado Para configurando Pastores Al estilo De Jesucristo En este día 16 de septiembre Si conocieras Cómo te amo Si conocieras Cómo te amo Dejarías de vivir Sin amor Si conocieras Cómo te amo Si conocieras Cómo te amo Dejarías de mendigar Cualquier amor Si conocieras Cómo te amo Cómo te amo Dejarías a ti Si conocieras Cómo te busco Si conocieras Cómo te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Como te busco serías a mí Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo serías a mí Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Como te busco serías a mí Serias más feliz, serias más feliz Serias más feliz, serias más feliz ¡Ey! ¡Oye! ¿Para dónde vas? ¿Estás perdido? ¡Espera un momento! Porque el buen pastor irá por ti Y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos Configurando pastores al estilo de Jesucristo Ya hemos meditado el título de este programa, de esta sección de todos los viernes Desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde Le acompañamos cada uno de nosotros, los seminaristas del Seminario Santo Tomás de Quino Agradecido a cada uno de ustedes con su escucha Con esa sintonía de la cual cada uno de ustedes han decidido estar con nosotros Agradecidos con nombre de Dios, agradecidos Y en este momento, este último segmento, simplemente Ya hemos tocado los 3 verbos que nos han acompañado Ahora solamente queda recapitular La información, pues, recordarles el 12 de octubre En Pueblo Nuevo, en el Estadio Campeones del 97 El Centenario de Nuestra Diócesis La Eucaristía Centenario de Nuestra Diócesis A las 8 de la mañana En marco del Centenario, también estar atentos a la serie de publicaciones Que se están efectuando En cada uno de los aspectos que rodean estos 100 años En Nuestra Diócesis San Cristóbal Ya se ha publicado el primer artículo Sobre nuestro seminario En estos 100 años En todo lo que ha marcado A Nuestra Diócesis Y al Táchira Recordar también El resumen informativo de las misiones Del seminario Que ya están publicadas en las diferentes plataformas Especialmente en YouTube Pueden encontrar este resumen informativo Y saber qué es lo que ha hecho el seminario En este mes de agosto En la siguiente parte Lo que fue formación Recordar la importancia De la formación litúrgica Conocer la liturgia Y todo lo que conlleva esta Conocer cada una de las cosas De las cuales nos muestra la iglesia Esos signos Esos símbolos Que no son dados por dar Sino que tienen su profundización Y también el segmento anterior Lo que fue el tema de la reflexión Reflexionar y buscar ¿Qué es lo que quiere Dios Para cada una de nuestras vidas? A lo cual Le adjunto una frase De la que Espero que también les ayude Dios no te pide que lo entiendas Te pide que confíes en Él Cada una de las cosas No las vamos a entender Cada Este Los signos Que nos da Dios Y lo que quiere con nosotros A veces puede ser lo contrario A tantas cosas que esperamos Pero al final Nos vamos a dar cuenta Que nos va a dar también alegría Y a raíz de esto también Recordar con otra frase Tus acciones demuestran De que está hecho tu corazón Cada una de nuestras acciones Van a mostrar a Jesucristo Tengamos en cuenta en eso Y Así sea el vecino Así sea un desconocido Que seamos capaces De con nuestras acciones Mostrar el amor de Dios Con esto finalizamos Nuestro programa Configurando Pastora Al estilo de Jesucristo En Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM Y también a través de Nuestra página web www.radionatividattv.com Bueno, vamos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén Agradecido con cada uno De ustedes Quien habló El seminarista Ángel Palomino En nombre De nuestra familia Del seminario De cesano Santo Tomás de Aquino Dios les bendiga Que tengan un buen Fin de semana Y Vayan siempre De la mano de Dios Sonríe Que Jesús te ama Sonríe Sonríe Canta para él Cántale a Jesús De Nazaret Y sonríele Sonríe Que Jesús Te ama Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Sonríe Que Jesús Te da la vida A Jesús Sonríe Sonríe Que Jesús Te ama Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríe Que Jesús De Nazaret Canta 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 Para él Porque el Señor Ya te salvó Canta 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 Para él Porque el Señor Ya te libró Con alegría Sonríe Que Jesús Te ama Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Alegre Que Jesús Te da la vida Sonríe A Jesús De Nazaret Alegremente Sonríe Que Jesús Te ama Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríe A Jesús De Nazaret Alegre 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 Canta 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 Para él Porque el Señor Ya te salvó Ya te salvó Canta 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 Para él Ya te libró Porque el Señor Ya te libró Sonríe Sonríe Que Jesús Te ama Bien dulce Sonríe Que Jesús Te quiere Sonríe Que Jesús Te da la vida Sonríe Que Jesús De Nazaret El Señor El Señor es mi pastor Nada me falta 101.7 FM Presentó Configurando pastores Al estilo de Cristo No te vayas Señor Quédate conmigo Porque anochece ya Porque esta de los